Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver una pequeña, gran aplicación, como digo yo, que es Kenny. Kenny es un editor liviano para crear lanzadores de aplicaciones o de scripts. Se instala mediante un paquete dev, cuyo enlace os dejaré en la descripción del vídeo. Se instala sin problemas y este es el icono y entonces si tenemos un script, como yo he elegido para probarlo, el de tv en linux.sh, lo tenemos ya activado y funcionando y demás, pues de lo que se trata es de crear un lanzador para dicho script o para otro programa, vale para cualquier programa. Esta es la interfaz de Kenny, como veis yo ya tengo creado el lanzador, pero para crear un lanzador le damos a new, seleccionamos la aplicación, podemos seleccionar otras aplicaciones, si queremos crear lanzadores, pero para, vamos a probar crear una con G-Bit, pero G-Bit ya sabemos que va a funcionar, pero si lo queremos, pues por hacer la demostración. Le damos a ok y ya hemos creado, le damos a aplicar y entonces nos saldrá aquí en la pantalla arriba un iconito con el símbolo de Kenny y en el caso de scripts hay que poner todo, como veis aquí, se pone en seleccionar la aplicación, custom, una de las opciones, elige custom, hay que escribir aquí en los parámetros todo el recorrido donde está el script, en mi caso es home, mi nombre de usuario, descargas y luego tvlinux.sh. Se puede probar antes de darle a aceptar, dándole a test, nos probaría que funciona el recorrido del script, le ponemos nombre al script, tvlinux o tvlinux.sh, lo que queremos, y le damos a ok y le damos a ok. Y entonces, luego le damos a aplicar, cerramos y ya nos crea aquí en esta lista de Kenny los scripts que hayamos creado. Vamos a probar el de G-Bit, vemos que no se ejecuta G-Bit perfectamente, pero vamos, esto no tiene ningún misterio, pero lo interesante es para ejecutar scripts como tvlinux, que vais a ver como lo ejecuta perfectamente, aquí está, tvlinux, entonces para aquellos que me habéis preguntado como crear un lanzador para un script, para no tener que estar haciéndolo constantemente desde la terminal, pues este programa es totalmente válido. Pues nada más por este vídeo, un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.